¡Pues ya! ¡Shh! Atención, porque voy a estar escondida con el coche El maletero está abierto, tío ¡Maletero está abierto! ¿Giselle? Oye, pero ¿dónde está Giselle? Tiene que haber salido por la calle Llevamos 10 horas buscando a Giselle Se ha hecho de noche Y no la encontramos en ningún sitio Nos quedaremos aquí en plan Relax Y a ver qué pasa, Claudia Chicos Ayuda Chicos Estoy aquí No sé si oí algo ¡Eso es Giselle! ¡Eso es Giselle! ¡Estoy aquí! ¿Lo hizo o no? ¿Ay, cómo? ¿Lo estáis viendo aquí o no? Se ve como una ranura ¡No! ¡No, no, 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 no! Acabo de descubrir Una entrada secreta en mi propia casa que nunca sabía No me lo puedo creer, chicos Vamos a ver qué hay ¡Oh! ¡No! ¡No, no, 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 chicos! ¿Qué hay aquí dentro? Ese resplandor verde significa algo extraño ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Abro otra vez? ¡Oh! ¿Pero qué hago? ¿Despierto a las chicas? ¿Y que me ayuden a descubrirlo? ¿O voy yo solo por si pasa algo? Creo que debería ir solo Por si ocurre algo que no les ocurra a ellas también A menos que se salven ¿Hola? Estoy aquí ¿Se me ayudan a ver? ¿Y eso no? Vamos a ver Vamos a ver Oh my gosh Sí, chicos Esto Es muy extraño ¿Hola? ¡No! 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 Acabo de ver Como una máquina de laboratorio Oh my gosh Oh my gosh No, no, no Se oye, se oye Giselle Giselle Chicos, mirad quién hay aquí No me lo puedo creer Es Giselle ¿Qué pasa en esta máquina? Acabo de encontrar una super máquina super extraña Mirad aquí dentro Tiene como unas Está super duro Pero está Giselle dentro Giselle, ¿lo estáis oyendo? Giselle necesita ayuda ¿Pero esta máquina qué es? Mirad Giselle, está aquí Es muy extraña, ¿qué puede ser? Oh, esto es una puerta Vale Giselle Giselle ¿Hola? Giselle, contesta No responde chicos ¿Qué debe estar pasando? Necesito sacarla de esta máquina ¿Por dónde puedo sacarla? Aquí hay una compuerta Tiene que ser por aquí A ver si puedo abrir esto Es super duro Súper fuerza Cuesta muchísimo de abrir Giselle ¿Me oyes? Te voy a rescatar, no te preocupes No responde chicos Pero se oye sus voces como pidiéndome ayuda Chicos, está super duro Está abierta ya Giselle Voy a abrir la puerta Ahora mismo te voy a sacar de aquí Chicos, está super dura Voy a abrir la compuerta Giselle Giselle Ya no está Acaba de desaparecer Giselle Ahora que ha abierto la puerta No me lo puedo creer Giselle Hola ¿Dónde está Giselle? Voy a entrar Ayuda Se oye dentro A ver un momento Vamos a abrir ¿Qué hago chicos? Es una máquina super Estoy de aquí dentro Giselle, se oye los voces de Giselle Entra dentro Que entre Vale Pero Giselle, ¿dónde estás? Voy a entrar Giselle Ven, ayúdame Hola Giselle ¿Dónde estás? Ven aquí Aquí, sí Giselle ¡Oh! Chicos, se ha cerrado la puerta Chicos, que estoy atrapado Ayuda Mirella Claudia Chicos, estoy atrapado en esta máquina Luis, estoy de aquí Soy Giselle Luis, estoy de aquí Soy Giselle Luis, estoy de aquí Giselle Suí las voces de Giselle Giselle, estoy de aquí ¿Dónde está ahí dentro? ¡Chao! No me lo puedo creer chicos Es una trampa de elfo Giselle Ayuda Ayudadme a salir Estoy de aquí dentro Giselle Ayudadme por favor Hola Hola Estoy aquí Nadie me oye chicos ¿Qué hago? Hola Ayudadme Iniciando Voy iniciando Transportador de energía Transportador de energía No Proceso de radiación Radiación No No, yo no quiero radiación Que no me quiero convertir en un pez de tres ojos ¿Qué es esto? No Por favor Ayude ¿Qué son esos golpes? ¿Quién está gritando? ¿Eh? ¡Claudia! ¿Qué no está? ¿Qué no está Luis? ¡Luis! ¡Papa! ¿Luis? ¿Oyes? ¿Se escucha algo? Unos ruidos ¿Dónde puede ser? Suji Como por ahí ¿De ahí? Sí, sí, sí ¿Lo es? ¿Eh? No No A verse por aquí Suji A ver Por aquí Detrás de esta pared ¿Cómo puede ser detrás de la pared? No puede ser ¿Hola? ¿Qué no está? ¿Cómo que aquí dentro? ¿Pero dentro de dónde? Pero esta pared no se puede Luis Chicas Detrás de la puerta Empujad la puerta Que os quedo en puerta Detrás de la pared Madre mía ¿Cómo? ¿Detrás de la pared? Luis ¿Detrás de la pared? ¿Dónde? No van a encontrar este sitio en la vida Empujad la pared Tenemos que empujar la pared Están tan poco como unos relámpagos aquí dentro Empujad la pared Que empujemos la pared Luis No podemos No podemos empujar Que no se puede Chicos Acabamos de descubrir Que aquí hay una entrada secreta Y seguro que aquí tiene que estar Luis Porque las voces vienen de aquí Claro Chicas Estoy aquí dentro Luis Para, para, para Luis está dentro de una máquina súper extraña ¿Pero cómo una máquina súper extraña? Sí, mira Corre Entra ahí Luis Luis ¿Qué haces aquí? Pero ¿Qué haces aquí? Pero ¿Qué haces ahí dentro? Es que hay muy largo ¿Cómo has entrado? Pero necesito salir Si no Si no Me voy a transformar Porque es que esta máquina empezó a hacer cosas súper raras Ayúdame por favor Me doy a la luz Que está muy oscuro Necesito salir de esta máquina Tengo Tengo que abrir la compuerta esta de aquí Ay, esta compuerta de aquí Espera, espera, espera Claudia, tira bien fuerte Sacarme de aquí Está muy duro Espera, espera No me quiero quedar todavía de aquí No puede ser Claudia, tenemos que sacar a Luis como sea de aquí Sí, sí ¡Mira! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Ese es radioactiva! ¡No! ¡Vale, ¿qué es radioactiva? Que estaba escondida con sí ¡Sacármela aquí! Pero mira, Claudia ¡Mira! ¡Mira, aquí hay más! ¡Mira! ¡Lluís, que son radioactivos! ¡Mira! ¡Sí! ¡Mira la radioactiva! ¡Estaba escondido! Iniciando transformación ¡Iniciando! ¡No! Claudia, esto de transformación activa, ¿qué es? Transformación activa ¡Ay! ¿Pero qué le está pasando? ¡Ay, hay un montón de humo! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Claudia! ¡Tápate, tápate! ¡Lluís, no respires este humo! ¡Abrita, por favor! ¡Abrita, por favor! ¡Claudia, tápate, tápate! ¡Ayuda! ¡Tiene más que sacar a los cosas! ¡Buscad algo para abrir, por favor! ¡Tenemos que buscar algo para abrir! ¡Abrita, por favor! ¡No puede ser! ¡No! ¡Ay, por favor! ¡Lluís, no te preocupes! ¡Mira, hemos encontrado esto! ¡Te vamos a ayudar a hacer! ¡Venga, Claudia, dale! ¡Abrita, dale! ¡Abrita, dale! ¡Ay, Claudia, espera, espera! ¡Lluís! ¡Lluís! ¡Abrita! ¡Que no responde! ¡Lluís! ¡Lluís! ¡Responde! ¡Eso tenía que ser el humo! ¡Claudia, tenemos que salir aquí! ¡Que si no, mi madre! ¡Ada! ¡Vete, no! ¡Corre, Claudia! ¡Corre! ¡Uy, Claudia! ¡Uy, es que estoy como... Yo también, muy mareada. ¡Mare! ¡Ay, no! ¡Estoy como un poco... ¿Por qué? ¡Mare! ¡Claudia! ¡Ada! ¡Claudia! 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 Gracias.